Buenas tardes la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes mi nombre es Ivania Vega coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta noche les recordamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión de igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes el día de hoy queremos compartir con ustedes una de las actividades que estamos desarrollando durante la semana de la expresión y comunicación de la mano con profesionales expertos en distintas áreas que nos facilitarán herramientas pues para desarrollar estas habilidades les damos la bienvenida al día de hoy al taller aprende a diseñar páginas web antes de iniciar les voy a comentar cuál va a ser la dinámica durante el evento hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes nos puedan hacer puntualmente sus preguntas o comentarios y al finalizar la exposición trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas muy bien ahora para iniciar les quiero presentar a la persona facilitadora que nos acompaña el día de hoy él es mauricio meléndez sumaña mauricio es asesor en mercadeo y ventas con especialidad en marketing digital y experiencia en administración de redes sociales también generador de contenido creador y diseñador de marca personal y empresarial así como de estrategias de mercadeo y advertencia mauricio también es diseñador publicitario y diseñador web y se desempeña como orador y facilitador de diversas capacitaciones y webinar que colabora con distintas empresas municipalidades y universidades y bueno precisamente hoy nos acompaña en esta charla mauricio bienvenido un gusto tenerte por acá hola buenas tardes y buenas tardes a todos gracias por el espacio y esperamos aprender todos juntos muy bien bueno les deseamos que puedan aprovechar el espacio el día de hoy y bueno recordarles nada más que a través del chat nos pueden ir haciendo sus consultas adelante mauricio el espacio es tuyo bueno perfecto excelente muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde noche de miércoles que bueno ver que hay un grupo bastante grande en realidad esperemos que siga aumentando conforme este y vayamos avanzando tenemos en realidad una lista bastante amplia de personas que se han inscrito al taller sin embargo sabemos que a veces pues no necesariamente todas las personas llegan a estar con nosotros en el taller pero bueno eso es lo de menos la idea es que los que estemos podamos entonces tener un aprendizaje en esta noche la capacitación fue creada en un espacio de tiempo de hora 30 para que ya lo vayan considerando lo vayan programando esto por un tema de que va a ser una capacitación y un tipo de taller que vamos a ir creando una página web en vivo entonces este van a ver que no hay alguna complejidad en cuanto a la creación de la página web pero si hay algunos detalles que cada uno de nosotros tenemos que ir tomando en consideración entonces para entrar en detalle si quisiera iniciar hablando de tres temas puntuales tres temas que me parece que si son sumamente necesarios sumamente recomendables que cada uno de nosotros lo sepamos porque razón porque bueno yo no sé si detrás de la pantalla hay algún emprendedor hay alguien entonces que quizá tiene conocimiento en diseño web hay alguien que quizá este pues tiene su empresa tiene su negocio ya establecido y desea en algún momento pues incursionar con una plataforma de este tipo así es que necesario que cada uno de nosotros pues sepamos simplemente estas tres cositas que les voy a compartir porque si son muy 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 vitales e independientemente de el momento en el cual nos nos encontremos verdad a nivel ya sea de que vayamos en algún momento emprender o no hemos emprendido o queremos entonces incursionar verdad en esta área de diseño web lo primero que quiero comentarles es referente a este que es una página web verdad y específicamente cuando hablo de que es una página web me refiero en cuanto al tema de que hoy en día nosotros vemos que existen muchos negocios y existen muchas marcas que tienen una página web es muy sencillo nosotros meternos en un buscador como google chrome verdad escribir allí alguna de nuestras marcas y ver que aparece una lista entonces o hacer una búsqueda cualquiera y ver que aparece una lista de páginas web totalmente distintas verdad y de hecho vamos clickeando verdad y vemos o empezamos a visualizar algunas páginas algunas pantallas donde cada una de ellas suelen ser distintas entre sí verdad algo muy importante entender de lo de una página web y yo siempre se lo hablo a mis clientes y es quizá algo muy muy vital porque porque creemos que todo negocio toda marca todo emprendimiento tiene que tener una página web y si está bien o sea entre más nosotros lleguemos a incursionar en las en todo lo que son las plataformas digitales excelente sin embargo el tener una página web no no te va a dar tampoco toda la exposición que quizá vas a querer para tu marca porque razón porque si nosotros no le damos tráfico a esa página web pues nada hacemos entonces con una página web creada que al final y al cabo entonces está allí pero las personas o los usuarios no están entonces cayendo a esa página web y viendo revisando o disfrutando del contenido entonces que nosotros tenemos creado para ese tipo de plataforma entonces una página web es importante pero quizá lo más vital después de esa página web es el tema del tráfico que nosotros vayamos a darle a esa página web es muy importante el tráfico orgánico cuando hablo clientes verdad pensando en un emprendimiento pensando en algún tipo de negocio verdad esperando que los las personas entonces que están acá en este momento con nosotros pues haya incursionado ese incursionando entonces en esa parte parte y si nosotros entonces podamos compartir ese link o nosotros podemos entonces de alguna manera también llevarlo a nuestras redes sociales o llevarlo a través de algún otro canal donde entonces las personas y los usuarios puedan clickear y puedan ingresar y ver el contenido bueno ya eso es por lo menos algún tipo de tráfico que nosotros empezamos a darle a nuestra página web nuevamente es importante tener la creación pero es vital el tema del tráfico ya existen hoy en día inclusive motores que también ayudan para que haya más tráfico en esas páginas web como por ejemplo lo que es google apps que nos permite a través de palabras claves de lo que se llama hoy en día keywords en temas de buscadores pues poder entrelazar esas keywords esas palabras claves que las personas entonces si terminen cayendo en cada una de nuestras páginas o en nuestras plataformas creadas todo eso es vital verdad pero si lo que quiero compartir específicamente es esa es ese principio o esa premisa de que una página web es importante pero lo más vital es el tema del tráfico que va a tener esa página web el punto número 2 como tema de esta introducción es que es lo que se requiere para tener una página web y normalmente lo que se requiere ya cuando se habla de la parte de diseño de creación de una página web son tres cosas principales una de ellas es el hosting que es el hosting el hosting para hablarlo de una manera más sencilla es el alojamiento porque porque todo lo que nosotros creamos en la web todo lo que nosotros creamos digital así como en el estado físico y todo el entorno que nos rodea en este momento todo 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 tiene un peso y tiene un espacio entonces una página web va a tener un espacio donde va a terminar siendo alojada y va a tener un peso va a tener un tamaño entonces es muy importante que nosotros consideremos o sepamos verdad acerca de dónde va a estar alojada esa página cuál va a ser el hosting que este reciba y que digamos le permita este estar habilitada esa página verdad dentro de la web lo otro adicionalmente del hosting es el dominio que va a tener esa página el dominio es entonces cuando hablamos de www.miempresa.com verdad uno de mis emprendimientos es doy talleres.com entonces www.doy talleres.com ese es mi dominio verdad o si mi dominio fuera si mi empresa se llamara mauricio meléndez entonces www.mauricio meléndez arroba gmail perdón este punto com verdad entonces hablando de un dominio específico que la página como tal entonces así tendría entonces ese dominio siempre va a tener un costo adicional si nosotros queremos que nuestra página sea una página personalizada pues si vamos a tener que considerar un dominio verdad comprar ese dominio verdad y verificar que verdaderamente en la web ese dominio esté habilitado para nosotros poder realizar la compra de ese dominio eso sí tiene un costo adicional lo que hoy vamos a ver no nos preocupemos en cuanto presupuesto en cuanto a montos porque lo que hoy nosotros vamos a ver es crear una página web a través de medios gratuitos y a través a través de algún medio verdad que sea fácil de creación pero simplemente les hablo de estas cosas porque es muy importante que nosotros las consideremos un hosting un alojamiento un dominio que vaya a tener esa página y adicionalmente a ello es el creador de esa página cuál va a ser entonces la plataforma que me permite a mí crear la página ya sea empezar a crear esa página desde lo que sería un tipo de plantilla que me permita entonces este la misma la misma plataforma de diseño ir creando o a través entonces de algún tipo de programador verdad que a través entonces de programación pues entonces vamos a ir creando la página desde cero entonces es muy importante nosotros saber que esas tres cosas son las que principalmente componen una página web la repito hosting que hablamos del alojamiento dominio que hablamos entonces de ese nombre ya propio esa marca personal entonces que va a tener mi página y la plataforma de diseño son tres cosas que siempre un programador o ya sea un diseñador web tiene que considerar cuando se crea una página web desde cero o inclusive entonces una página web ya creada pues va a tener este tipo de características y el tercer punto de lo que quiero comentarles es referente a las plataformas hoy en día existen muchas plataformas para crear una página web normalmente se conocen las plataformas como wordpress como wix son como las más conocidas entre ellas aún así hoy en día hay algunas plataformas como hotspot o como mailchimp que permiten digamos ese tipo de creación de página web hasta camba hoy en día permite creación de página web o sea hay alternativas que si nosotros no metemos en este momento en la web podemos encontrar tipo de plataformas verdad para que nos permitan crear nuestra página web sin embargo algunas de ellas van a ser gratuitas otras de ellas van a ser a través de un costo adicional otro de ellas pues tienes que comprar un plan específicamente entonces yo les voy a enseñar hoy una plataforma adicional una plataforma que viene ya desde hace años que está esté en el mercado hay o sea son muy pocas personas que a veces la conocen y es a través de las herramientas que nos brinda google google en realidad es una plataforma sumamente grande sumamente fuerte que google lo que ha venido a hacer es crear algunas plataformas que ya existen hoy en día verdad de otras empresas y otras marcas como microsoft y demás verdad ha copiado algunas este inclusive herramientas que ellos tienen verdad lo que nosotros conocemos como word powerpoint y excel verdad que es propio de windows o que es propio de microsoft mejor dicho y de office pues google lo ha venido digamos a crear algo muy similar verdad con nombres pues totalmente claramente distinto pero lo replica y crea entonces plataformas son muy similares que nos terminan entonces colaborando a través entonces de algunas herramientas adicionales si nosotros contratamos inclusive una agencia publicitaria que nos brindara a nosotros este tipo de servicio pues si quizá tendríamos que considerar en algún tipo de presupuesto pero cuál es el objetivo de este taller bueno el objetivo de este taller es que cada uno de nosotros sepamos o tengamos un conocimiento de una herramienta sumamente sencilla sumamente amigable gratuita sobre todo que nos permita entonces crear algo en la web que se visualice como una página web y todo esto ya también va a depender de nuestra creatividad de nuestro tiempo que dediquemos entonces a ir trabajando cada uno de esos detalles y adicionalmente a ello verdad también va a depender de qué es lo que queremos crear porque posiblemente nuestra intención es algún tipo de catálogo o algún tipo entonces de página informativa o algún tipo entonces de página que muestra entonces cuáles son nuestros productos cuáles son nuestros servicios va a depender mucho de específicamente este cuál sería esa función o cuál sería ese objetivo final entonces la plataforma que utilizaremos como les mencionaba google sites yo en ese momento lo que voy a hacer es compartir pantalla y el el taller de esta noche trata de eso yo voy a ir creando desde cero creando con ustedes voy a estar acá con ustedes si les pedimos que si hay alguna consulta alguna pregunta verdad porque puede ser que va a ser un proceso bastante amplio bastante de detalle bastante de prestar cuidado así es que si hay algo en lo cual ustedes ven que no quedó claro o que desean este visualizarlo de una manera mejor pues anótenlo allí en alguna libreta verdad o pueden escribirlo directamente en el chat para que al final entonces en el espacio que vamos a dar pues podamos ver sus preguntas y si es necesario pues nos devolvemos lo mostramos para que quede totalmente claro ok entonces iniciamos y espero entonces que bueno poder darles a ustedes todo el mensaje correcto de la manera quizá más detallada de la manera más clara para que podamos entonces aprovechar esta herramienta porque lo que yo deseo a mi corazón es que al terminar entonces este taller ustedes a partir de hoy en la noche o a partir de mañana puedan entonces empezar su página web la página web que quieren crear verdad para visualizar o para darle algún tipo posible de visualización a sus productos a sus servicios dependiendo entonces del emprendimiento negocio o dependiendo también del tipo de diseño verdad web que desean crear inclusive esto se puede utilizar hasta para algún trabajo a nivel académico o para algún trabajo entonces a nivel profesional ok vamos a pensar de la siguiente manera y algo muy importante que yo necesito darles a entender a ustedes es el tema de google como google y cómo trabaja yo creo que la mayoría de los que estamos acá si no me equivoco tenemos una cuenta en google que es tener una cuenta en google bueno si la mayoría de los que estamos acá o todos tenemos una cuenta que un correo electrónico verdad que sería en mi caso mauricio melende cr arroba gmail.com si tenemos un correo de gmail con sólo ese tema con sólo ese detalle ya ustedes cuentan con una cuenta de google entonces cómo es esto bueno esto es algo muy sencillo nosotros normalmente pues verificamos ingresamos también un segundo nada más ingresamos a lo que es nuestra nuestra nuestro correo electrónico normalmente en el correo electrónico lo que nosotros encontramos voy a ingresar un momento acá en mi correo electrónico rápidamente si nosotros partimos ahí desde nuestro correo electrónico nosotros entramos en nuestro correo electrónico porque es lo que normalmente estamos acostumbrados a visualizar o a ver entonces si nosotros nos encontramos allí en nuestro correo electrónico pues es muy fácil es muy sencillo estar en la plataforma conocer digamos lo que me ofrece google verdad sin embargo google va más allá de ese correo electrónico hay muchas opciones que si ustedes encuentran acá en estos botoncitos en estos puntos verdad que dice aplicaciones de google nosotros al darle clic empezamos a visualizar algunas opciones adicionales que google tienen de hecho aquí hay más de google que podemos hasta visualizar otras plataformas que google nos ofrece es muy importante tener en cuenta que va más allá del simple correo inclusive a veces nosotros ingresamos a nuestra a nuestro a google verdad podemos decirlo de esa manera al buscador específicamente y si nosotros no necesariamente accedemos al correo electrónico pues podemos ver en este en estos botones verdad o en estos puntos las aplicaciones de google que se encuentran allí alojadas ok entonces yo lo que quiero darles a entender es que independientemente de que ustedes ingresen ya sea a través del buscador o ya sea a través de su correo siempre van a encontrar si nos encontramos claramente en el buscador de google siempre va a encontrar estas opciones que se encuentran aquí de las aplicaciones de google entonces es muy importante que nosotros sepamos que dentro de estas opciones hay una vital que es donde se va a alojar como estuvimos hablando ahora al inicio verdad cuál va a ser el lugar cuál va a ser el espacio cuál va a ser ese espacio de almacenamiento que va a tener nuestra página web entonces hay un lugar que nos permite google donde va a estar alojada esa página web y google nos permite entonces dentro de sus opciones totalmente gratuitas que como les decía con el simple hecho de ya tener un correo de gmail ya nosotros entonces tenemos ese tipo de espacio para empezar a crear nuestra página web google nos ofrece lo que se llama google drive que es este ícono que se encuentra acá el google drive es básicamente verdad y llanamente y sencillamente es un espacio en la nube de hecho cada uno de nosotros que como les mencionaba si tenemos o con el simple hecho entonces de contar con una cuenta de gmail ya google nos regala a nosotros 15 gigas en la nube ok de hecho no sé si se visualiza bien pero acá en el área de la izquierda se visualiza digamos cuánto es la cantidad de esos gigas verdad lo que les mencionaba 15 gigas es lo que nos ofrece o lo que nos regala google drive verdad yo he hecho tengo a nivel de almacenamiento y lo que he utilizado en esta cuenta alrededor de unos 6 gigas utilizado de esos 15 gigas que nos regala google drive o sea lo que yo les estoy compartiendo a ustedes es que con el simple hecho de nosotros tener una cuenta en gmail una cuenta de google google nos regala a nosotros 15 gigas en la nube para que nosotros podamos utilizarlo verdad esto básicamente si no tenemos muy claro que es este tema de la nube verdad hagámonos el cargo como cuando se utilizaban de manera muy seguida el tema de las llaves mayas o lo que las computadoras tienen que se llaman disco duro verdad es el espacio donde se van a ir alojando verdad nuestros documentos hoy en día se utiliza mucho este tema de la nube y nosotros debemos de perderle miedo hay gente que dice que no que miedo exponer mis documentos mis fotos mis etcétera verdad todo lo que la información que tenemos en nuestras computadoras en la nube pues esto es algo muy normal que hoy en día se utiliza porque más allá digamos de tenerlo almacenado en un espacio que este espacio claramente debe estar en un servidor en alguna parte del mundo verdad más allá de ello es la accesibilidad y la facilidad con la cual nosotros podemos entrar a ese tipo de documentos hoy en día yo cuento con dos cuentas en google esta es una de ellas verdad y tengo otra que inclusive yo pago por inclusive espacio extra pago alrededor de unos 100 gigas de espacio este en total porque porque si me interesa y se me ha facilitado mucho este tema de estarlo subiendo toda la nube porque porque sea a través de mi celular o a través de una tablet o a través de mi computadora sea la de trabajo sea mi computadora personal o cualquier otro dispositivo yo con el simple hecho entonces de que tecleo y que ingreso entonces a la a lo que es este la cuenta con gran facilidad entonces yo puedo acceder verdad a cada uno de sus documentos entonces es muy importante entender que con el simple hecho de que tenemos esa cuenta verdad ya contamos con un tipo de almacenamiento una cantidad de almacenamiento tenemos 15 gigas a nuestro favor yo en este momento tengo bueno algún espacio utilizado porque aquí tengo una carpeta verdad donde tengo unos documentos específicamente en esta cuenta bueno pero esto es un espacio hagamos el cargo que este es como si fuese nuestro escritorio el escritorio nuestra computadora verdad o si este fuese alguna carpeta que tenemos entonces para ir creando ahí documentos y que se vayan y que vayan cayendo verdad o que se vayan alojando allí entonces porque explico esto de manera principal porque aquí es donde va a estar alojada nuestra página toda la creación de la página va a empezar a alojarse en este lugar si yo me voy a esta opción a este más que se encuentra aquí en la parte izquierda superior y le doy allí clic donde dice nuevo me voy donde dice más acá yo va a encontrar una opción que se llama google sites y esa es la plataforma que nos va a permitir a nosotros crear la página web yo ingreso inmediatamente lo que hace es que se me despliega un espacio y es el espacio donde nosotros vamos a ir trabajando nuestra página web ok quisiera hacerlo nuevamente verdad y vean digamos este la parte sencilla la parte digamos fácil de trabajar si estás desde tu correo electrónico simplemente entonces es tan fácil y tan sencillo como irnos a las aplicaciones de google me voy a google drive desde google drive nos vamos a nuevo más y aquí aparece la opción de google sites verdad también lo puedo hacer estando en el buscador nuevamente donde están los puntos aplicaciones google drive google drive nuevo más y google sites ok quiero que eso quede totalmente claro totalmente fácil de entender porque este pasa y sucede que a veces este me dice mauricio pero es que creé mi página pero no sé o sea no la encuentro no sé dónde está alojada bueno recordemos que todo va a caer específicamente allí ok entonces también lo podemos hacer desde el buscador ponemos google sites y estando específicamente allí bueno esta es esta es una página que no necesariamente es ella la que andamos buscando podemos entrar de manera directa a google sites verdad siempre y cuando verifiquemos que nos encontramos en nuestra cuenta entonces lo podemos hacer de muchas maneras a mí sí me interesa digamos que lo veamos desde ingresando desde el google drive porque porque como les mencionaba allí es donde la página va a estar alojada nuevo más google sites ok esta es la plataforma esto que ustedes están visualizando es donde nosotros vamos a hacer magia es donde nosotros vamos a ir creando desde cero cada una de las cosas vamos a ir creando pues a través de un tipo de plantilla pudiéramos este llamar y a través entonces de un espacio que nos permite entonces modificar cambiar meter texto meter imágenes y hacer algún tipo de interacciones quizá no tan complejas como las páginas web más complejas en este momento pero que termine siendo una página web totalmente atractiva entonces como como podemos nosotros ir trabajando en cuanto a la información que vamos metiendo en cuanto a la creación de la página web es muy sencillo y quiero enseñarles digamos porque yo al igual voy creando mi página verdad voy a ir haciendo algunas cosas y les voy explicando ustedes qué es lo que voy haciendo qué es lo que voy trabajando pero a través de las mismas herramientas que me va permitiendo la plataforma entonces hagámonos el cargo que esto que tenemos nosotros acá en la parte principal y más que todo como tiradito un poquito sí a la izquierda esta es nuestra vista previa acá es donde nosotros vamos a ir cayendo con cada una del contenido con cada una de las cosas que vamos a ir creando para nuestra página web del lado derecho esto que ustedes visualizan acá es específicamente las herramientas son herramientas que nosotros entonces podemos ir utilizando podemos ir modificando verdad y con las cuales entonces nos permiten ir creando aquí varias cosas verdad en la parte principal ok dentro de estas herramientas que nos aparecen del costado derecho hay tres opciones hay una que se llama insertar hay una que se llama páginas y hay una que se llama temas ya las voy a ir explicando verdad porque si son vitales y de hecho vamos a arrancar desde esta que se llama temas y hay aquí unas opciones en la parte superior que también las voy a ir explicando porque porque también son vitales y necesarias verdad para la creación del contenido de nuestra página web algo muy importante desde ya quiero decirlo verdad y voy a llamarle a esta página web como mi emprendimiento de talleres.com ya aquí simplemente entonces lo que hice fue como darle algún nombre al documento verdad y algo muy importante es entender que todo esto se va creando de manera en línea que es la creación en línea y hoy en día digamos la mayoría de los programas en la mayoría de los sistemas apuntan al tema de creación en línea que conforme entonces nosotros vamos creando nosotros vamos diseñando todo se va guardando de manera automática de hecho no sé si se visualiza pero aquí hay una pequeña leyenda que dice se han guardado todos los cambios en drive eso significa que si nosotros hacemos una pequeña modificación el sistema entonces espera que nosotros hagamos esa pequeña modificación y después de eso ella misma guarda los cambios no tenemos que estar buscando control g o control s o el comando específicamente que normalmente utilizamos como para estar guardando nuestros avances de nuestros documentos y lo que vayamos haciendo sino que el sistema por sí solo va guardando eso sucede claramente con las plataformas que son en línea verdad son plataformas que ellas mismas van guardando como es una plataforma en línea no solamente es guarda de manera automática sino que ella vean que ella ya yo me salí y ella entonces específicamente aquí en mi drive ya me creó un documento voy a simplemente actualizarlo para que vean que ya hasta cambió el nombre de doytalleres.com que fue el nombre que le di a mi documento y ya ella entonces este lo que se muestra aquí o lo que nosotros podemos entender aquí es que ya este documento se alojó en la nube entonces debemos de recordar que es muy importante porque porque el momento en el cual yo vuelva a modificar mi página web debo de saber dónde se encuentra se va a encontrar entonces en la nube en el google drive específicamente de mi cuenta de gmail o mi cuenta de google ingreso nuevamente quizá ahorita no visualiza específicamente nada bueno porque no hemos trabajado algún cambio significativo pero ya vamos a empezar con la parte de creación voy a ir a las herramientas de la derecha voy a empezar con desde atrás hacia adelante verdad a nivel de estas pestañas y voy a iniciar con el que se llama temas ok que es específicamente lo que vamos a elegir aquí en la parte de temas bueno vamos a elegir un tipo de plantilla y más allá de elegir un tipo de plantilla es casarnos con algún tipo de tipografía y casarnos con algún tipo de tonalidades toda marca tiene alguna tipografía y tiene algún tipo de fuentes o tonalidades verdad si nosotros hablamos de coca cola bueno empezamos a considerar ese rojo tipo coca cola verdad las letras que terminan siendo pues unas letras este muy sesgadas muy abiertas y demás toda toda marca siempre va a tener un tipo de fuente un tipo de tipografía un tipo de letra verdad que es que es un tipo de letra bueno normalmente nosotros conocemos cuando abrimos un documento en world verdad taoma times new roman este con mix ans verdad entre otras bueno hay cientos y millones de de tipografías verdad que claramente entonces las marcas deciden utilizar esas tipografías y esas tipografías terminan representando la marca entonces esto es algo muy importante si nosotros entonces tenemos definido dentro de nuestro logo dentro de nuestro diseño o dentro de nuestro emprendimiento verdad ya algún tipo de logo que hemos creado verdad o ya algún tipo entonces este de marca como tal nosotros deberíamos de seguir en la misma línea tanto de la tipografía tanto de la letra como tal que sí que se utilizan verdad así también como de las tonalidades porque porque no son no son las mismas tonalidades las que utiliza fedex a las que utiliza coca cola y no son las mismas tonalidades que utiliza pepsi a las que utiliza este no sé shell verdad o sea podemos nosotros entonces ver que aunque quizás dos marcas utilizan tonalidades de un color rojo verdad puede ser que las tonalidades sean distintas entonces debemos de siempre siempre cuidar ese detalle las páginas web siguen esa línea gráfica o buscan digamos colaborarnos con esa línea gráfica aún así si nosotros no tenemos algo definido pues ellos nos ofrecen plantillas donde ya viene algún tipo de tipografía o donde ya viene entonces algún estilo de fuente de hecho está esta que es la opción sencilla o la opción digamos normalmente que se utiliza donde entonces nos indica que esta va a ser la foto de portada podemos llamarlo así y donde viene entonces aquí algún tipo entonces de tonalidades y de fuente es definidas ok pero hay otras acá vean esta que se llama aristóteles vean esta que se llama diplomático verdad y podemos nosotros ir visualizando cuál es el tema o cuál es si como la plantilla la cual sea se adecua más o es más paralelo verdad a lo que nosotros queremos ir creando nosotros pudiéramos inclusive importar algunas tipografías google nos permite de esa importación de tipografías para efectos de esta noche nosotros no lo vamos a hacer y lo que yo voy a hacer es simplemente utilizar esta principal verdad la que se llama sencillo y modificarla totalmente porque porque aunque me ofrezca entonces esta foto de portada yo la voy a cambiar yo la voy a modificar y voy a modificar inclusive este tipo de tonalidades ya de manera predeterminada pero es muy importante que nosotros iniciemos en esta parte de temas en esta parte entonces donde simplemente vamos a definir cuál va a ser nuestro tema o cuál va a ser específicamente nuestra plantilla a utilizar vean que solamente a nivel de plantilla solamente la foto de portada definir la tipografía y definir en todas las tonalidades porque a nivel del resto del cuerpo de la página web no necesariamente nos genera alguna diferencia ok paso entonces de esta pestaña la siguiente a la que se llama páginas y esta es muy vital porque si nosotros en algún momento hemos estado viendo o hemos estado este navegando a través de alguna página web nosotros nos hemos encontrado que la mayoría de las páginas web tienen un home o tienen una página principal verdad una un espacio principal donde vemos quizá todo el contenido principal que tiene o que la empresa o la marca verdad ha decidido colocar pero empezamos ver alguna serie de pestañitas adicionales puede ser que esas pestañas digan quiénes somos y después digan conozca nuestros productos y después este digan conozca nuestros puntos de venta o que mencionen algo así como de contáctenos verdad nosotros normalmente vemos que las páginas web pues tienen esta serie de pestañas que sabemos que si nosotros les damos clic a cada una de ellas pues nos direcciona a la misma página web pero a un espacio totalmente distinto según lo que ahora quiero ver quiero conocer un poco más acerca de la empresa muy al quiénes somos empiezo a ver entonces un poco de la trayectoria y demás quiero conocer acerca de dónde están ubicados me voy a ubicaciones y empiezo a ver entonces el detalle de las ubicaciones quiero conocer quiero contactarlos bueno me voy a contactos y este empiezo a ver entonces la información que ellos tienen acerca de sus locales o la información que ellos tienen o a veces hasta inclusive un formulario que nosotros podemos llenar para que termine cayendo al negocio y después entonces nos contacten a nosotros pero lo que nosotros vamos a crear aquí en esta área de páginas es si nosotros deseamos que nuestra página pues tenga esa facilidad o tenga esa ampliación en la cual vamos a definir no solamente un home no solamente una página principal sino algunas pestañas porque porque puede ser entonces que sí que yo tenga el espacio donde la persona termina aterrizando termina visualizando verdad el contenido de mi página la parte principal pero le voy a dar algunas opciones distintas a mi cliente que conozca entonces un área donde puede visualizar mis productos que conozco un área entonces donde pueda conocer un poco más acerca del negocio acerca de la empresa que conozca entonces un poco más acerca de cómo contactarnos y demás cómo lo hacemos bueno nos vamos a este más que si notan que se encuentra aquí en la parte este inferior y nos aparecen unas opciones este adicionales yo le voy a dar clic sobre la misma sobre el mismo más que dice nueva página entonces acá lo que yo voy a estar haciendo es poner un nombre tal como les decía verdad según el ejemplo que venía creando quienes somos entonces vean que acá ya se creó un enlace pero no solamente entonces se creó ese adicional a mi página web sino que vean que acá en la parte superior empiezan a generarse también las pestañas que les hablaba y que les comentaba voy a darle nueva página y voy a poner nuestros productos por poner algo esto simplemente es un ejemplo vean que acá ya se creó una nueva pestañita de nuestros productos voy a darle más y voy a poner el de contáctanos supongamos que la página que estoy creando quiero que tenga entonces ese tipo de espacios el inicio verdad lo que les mencionaba el home que es donde todo usuario cae verdad en la página principal pero entonces tiene adicional clic en quienes somos clic en nuestros productos o clic en contáctanos verdad claramente entendemos que si el cliente llega y le da clic entonces a quienes somos pues tiene que caer en un espacio donde se le brinda información de la de la de la del negocio verdad este o acerca digamos del emprendimiento o acerca entonces de específicamente pues este la marca como tal en nuestros productos pues posiblemente de lo que el cliente desea es caer en un tipo de catálogo caer en un tipo de visualización con más detalles con fichas técnicas verdad de los productos y demás buen contáctanos pues ya la información detallada verdad de cómo yo lograría contactar a esa marca entonces si nosotros vemos lo que normalmente hacen las páginas web es tener esta serie de pestañas esta serie de de espacios dentro de la misma página web entonces nosotros podemos crearlo o hacerlo de esta manera sin embargo hay un hay un tema verdad muy importante que quisiera aclarar desde ya en este momento verdad si nosotros lo creamos de esta manera y es que es muy importante entender que conforme o entre más pestañas nosotros vayamos creando pues más información tenemos que ir creando más información tenemos que ir metiendo más información tenemos entonces que empezar a detallar porque porque no podemos entonces dejar el espacio va a ser un espacio de quiénes somos verdad y llevarlo simplemente a que el cliente caiga en una página donde va a encontrar dos renglones de información no tiene que ser algo más detallado tiene que ser algunos párrafos tienen que ser algunos algunas imágenes tienen que haber un detalle pues más completo verdad y yo soy de pensar que el que mucho abarca poco aprieta entonces a veces nos ponemos muy creativos y a veces queremos pues que sí que nuestra página sea muy robusta muy bonita verdad pero al final de no terminamos dando la talla o no tenemos quizá todo el contenido completo para crear cada uno de estos espacios o cada una de estas pestañas verdad entonces ya esto dependerá de si tengo no solamente el tiempo el espacio y el deseo de hacerlo de esta manera sino también de los recursos contáctanos ok tengo toda la estructura de la del espacio digamos o de lo que quiero llenar en la parte de contáctanos entonces si tenemos todo lo hacemos verdad y así también cada una de las pestañas pero si no yo les voy a hacer digamos la vida más fácil y les voy a crear inclusive o voy a mostrar digamos cómo se puede crear una página teniendo toda esta información y hacerlo todo desde un tipo de landing page o desde un tipo digamos de página donde si nosotros entonces caemos verdad es como si estuviéramos cayendo en la página principal y allí entonces que se visualice toda la información porque porque nosotros podemos hacer el quiénes somos el mostrar nuestros productos y el contáctanos no de manera separado con pestañas sino todo en una misma página y que la persona o el usuario verdad simplemente vaya bajando y vaya viendo toda la información en un mismo espacio sin embargo pues si ustedes lo desean verdad lo pueden crear así también de manera separada dentro de estos espacios dentro de estas páginas hasta nosotros podemos crear algunas sub páginas porque por ejemplo quizá y yo acá donde dice nuestros productos vean que cuando me coloco allí aparecen unos tres puntitos al darle clic me salen unas opciones este adicionales hay una de ellas que dice añadir una sub página y quiero simplemente mostrar esto como ejemplo entonces por ejemplo si el cliente dice nuestros productos o si el cliente le da clic el usuario le da clic donde dice nuestros productos bueno podemos incluir una sub página que se llame productos empresariales no sé estoy inventando verdad hecho y voy a crear otra sub página aquí que diga productos consumidor no sé por mencionar algo quizá ese no es el nombre más correcto pero simplemente por mencionar algo qué significa que es lo que yo acaba de hacer bueno notes entonces que aquí están las pestañas en la parte superior pero si ahora entonces con el simple hecho de pasar el cursor yo me voy acá donde dice nuestros productos me aparecen dos opciones o sea el cliente o el usuario no solamente entonces tiene la opción de caer en una pestaña que se llama nuestros productos sino también de manera separada productos empresariales productos consumidor verdad o dependiendo claramente del negocio verdad puedo ir o dependiendo digamos de lo que voy creando verdad ir formando entonces ese tipo de sub páginas totalmente separadas porque porque quizá a veces de no podemos meter todo bajo un mismo nombre sino que nos gustaría pues hacer como categorías de hecho verdad entonces hay mucha facilidad hay mucha como decirlo hay mucha creatividad que nosotros podemos hacer en este tipo de páginas pero como mencionaba bajo ese consejo de que entre más yo voy haciendo verdad o entre mi página se vuelve más robusto más contenido yo tengo que ir metiéndole y posiblemente entonces eso después termine siendo un dolor de cabeza o terminar una página que tiene muchos espacios pero quizá el contenido termina siendo muy pequeño a veces no tiene tanto sentido me coloco en cada una de esas páginas que acaba de crear verdad y se llaman así páginas porque bueno si son digamos espacios que se van creando bajo una misma página web verdad a mí siempre me ha gustado mucho llamarlo como las pestañas verdad porque son como pestañitas que se van creando en la parte superior pero entendiendo verdad de que son espacios este adicionales voy a eliminar acá cada una de ellas de hecho allí en los tres puntitos se pueden ir eliminando y me voy a quedar simplemente en el home verdad en la página principal pero eso es muy importante si ustedes quieren tener esa facilidad y ahora nos vamos a la parte de insertar esta parte de insertar es la parte más completa porque porque de aquí entonces nosotros vamos a ir creando cada uno de los detalles por temas de tiempo yo lo que voy a ir haciendo es ir creando ciertas cosas ustedes me van prestando este yo aquí vean que puedo a nivel de este encabezado a nivel de esta foto de portada ir este cambiándolo puedo tener un encabezado más amplio un encabezado más mediano un encabezado sólo de título quizá no es lo más recomendable pudiéramos utilizar y quizá no es recomendable tanto el de portada pudiéramos utilizar un encabezado grande o encabezado mediano me gusta más el encabezado mediano y lo que yo voy a hacer es subir una imagen entonces yo aquí ya tengo una imagen predeterminada que sé que es la imagen que se adecuda más al espacio verdad algo muy importante de entender en esto es que todo tiene un tamaño y todo tiene un espacio eso que quiere decir bueno que yo debo entender que este espacio es rectangular a veces nosotros nos ponemos a subir alguna imagen quizá que es muy cuadrada o que quizá tiene una dimensión más amplia verdad nosotros debemos de verificar que esa imagen pues quede centrada verdad y sobre todo pues que llene el espacio este correspondiente por qué porque si no se vamos a ver si nosotros añadimos una imagen muy pequeña que es lo que va a hacer el la plataforma bueno lo que va a hacer es jalar esa imagen hasta que se llene el espacio donde nosotros estamos calzando esa imagen y ahí es donde sucede algo que normalmente se llama de pixelear verdad se ha pixelado la imagen porque se pixela bueno porque si estamos metiendo quizá una imagen muy pequeña un espacio muy grande verdad si sucede lo contrario si la imagen es más grande al espacio donde nosotros estamos colocando la imagen que es lo que sucede la corta entonces nosotros debemos de ir considerando los espacios los tamaños verdad respectivos para ir colocando cada una de las imágenes yo esta imagen ya la tengo allí predefinida ya la tengo inclusive mapeada verdad y es una imagen que anda alrededor de unos si desean digamos ya un dato más específico verdad de unos 3300 este pixeles por 2000 pixeles entonces sé que ya es un espacio verdad que me va a permitir que se acomode de una manera correspondiente entendiendo que que este espacio es un espacio rectangular una imagen rectangular entonces lo que yo debo de calzar ok he colocado mi foto de portada he colocado mi encabezado yo normalmente entonces lo que hago es considerar ok qué información debo de tener si quizá una foto de portada verdad después en todo lo que quiero es hablar un poco acerca de qué es lo que hago verdad o de qué es la página como tal después hablo de los productos después hablamos quizá algún tema adicional y el tema de contáctenos que es muy 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 importante ok dentro de las opciones que yo tengo acá al lado derecho verdad vean que dice cuadro de texto imágenes insertar hay bloques de contenido que estos bloques de contenidos son muy vitales son muy importantes ya los vamos a utilizar ya algunas opciones aquí adicionales que yo voy a ir tomando algunas de ellas como para que ustedes vean la facilidad que tiene la página ok acá simplemente le di clic en esta que se llama divisor divisor es una línea verdad que lo que quiero es separar mi foto de este encabezado con el resto lo que voy a crear y aquí entonces adicional yo lo que voy a meter es un cuadro de texto entonces aquí le doy clic y simplemente en todo lo que hace es que me forma un cuadro de texto yo ya tengo de manera predeterminada algunos textos específicos que yo deseo que sean que se incluyan en mi página web simplemente entonces pegué ese texto lo tengo un word aquí a la par verdad voy a quizás simplemente a darle un poquito más de tamaño para que se visualice más muy grande simplemente entonces como para que se vea o sea parte digamos de la información a calzar verdad en este tipo de taller de esta noche y bueno ya aquí en todo lo que yo hice es mi foto encabezado verdad mi pequeña descripción talleres capacitaciones webinars enfocados a distintos grupos bla 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 una pequeña descripción de lo que soy verdad que es lo que voy a hacer a continuación bueno voy a añadir otro divisor y vean que lo que estoy haciendo aquí es simplemente ir creando verdad mi después de ese encabezado lo que hice fue es dar una breve o una pequeña este descripción para que en el momento en que el usuario que haga en mi página verdad sepa de qué trata la página web algo muy importante que quisiera hacer en este momento es que hay un botón que es este que aparece acá en la parte superior a la derecha que se llama vista previa voy a darle clic porque porque esto es lo que este botón nosotros nos va a permitir empezar a visualizar cómo vería el usuario nuestra página eso quiere decir que el momento en el cual un usuario llegue a nuestra página web llegue a nuestra página web la vería de esta manera con su foto de portada como les mencionaba verdad y con la pequeña descripción todavía no hay nada más porque no hemos creado absolutamente nada más verdad inclusive me permite verlo de manera o a través entonces de distintos dispositivos porque esto es si alguien lo estuviese viendo en algún tipo de computadora o en algún tipo de laptop pero si alguien lo ve desde una laptop pues se visualizaría de esta manera o si alguien lo ve entonces desde un móvil pues un celular verdad lo estaría visualizando de esta manera o sea la misma página me permite o el mismo la misma plataforma me permite que yo pueda visualizarlo en distintos dispositivos porque porque sabemos que quizá algún usuario puede entrar desde su computador o algún usuario puede entrar desde su teléfono móvil eso normalmente se conoce en el tema de diseño web como algo como que la página es responsive que es responsive bueno que ella se adapta dependiendo del dispositivo donde se termine visualizando ok salimos acá de la vista previa vuelvo entonces al área de creación ya he metido entonces adicionalmente a ello un tipo de divisor adicional y yo lo que voy a hacer acá es hablar un poco acerca de cuáles son los productos o los servicios mejor dicho que yo ofrezco ok voy a meter otro cuadro de texto y quiero que vean digamos la facilidad la sencillez digamos que tiene esto en realidad mucho de lo que es crear un tipo de plataforma como esto va a depender mucho de el trabajo adicional o el trabajo extra porque si ustedes van a ver yo ya tengo prácticamente que todo montado y simplemente aquí voy cayendo verdad en la página web pero si nos tocaría digamos ese trabajo en el cual adicionalmente a ello tenemos que crear algunas imágenes o definir algunas fotografías o definir algunos textos pues ese trabajo también claramente lleva tiempo yo ya lo tengo todo montado entonces para mí es más sencillo yo aquí yo voy a hablar acerca de capacitaciones virtuales y lo que voy a hacer lo que voy a utilizar es un bloque de contenido ¿qué es un bloque de contenido? bueno normalmente y es muy fácil de visualizarlo acá lo que nosotros podemos ver es que cuenta de una imagen con un texto adicional entonces vean lo que vamos a hacer voy a definir quizá este bloque de contenido noten que son lo que muestra es como tres imágenes con un texto adicional o sea aquí me muestran un más donde yo voy a ir sumando las imágenes entonces si yo tengo ya estas imágenes desde mi computador bueno va a ser muy fácil o va a ser muy sencillo pues irlas simplemente cargando acá de hecho para por temas de tiempo y demás yo voy a ir cargando las imágenes rápidamente ya son imágenes que tengo definidas ya son imágenes que tengo creadas ya son imágenes en los cuales este ya yo las he trabajado verdad hay temas hay cosas digamos dentro de la misma visualización y a veces son detalles que después ya uno iba viendo que a veces por un tema de los espacios y demás la imagen digamos tiende a cortarse o no se o no termina cayendo digamos completamente este tal y como queríamos o como esperábamos entonces yo noto que dentro del diseño original pues me corta aquí un poco los textos unos textos adicionales que aparecen debajo de esos ícanos entonces ya por lo menos jale un poco allí la imagen para adicionarles específicamente pues esos textos que son propios de la imagen estos bloques de contenido vienen con una imagen verdad o con un espacio para una imagen viene entonces con espacio como para un tipo de título y después un espacio como para un tipo de descripción esto no significa que necesariamente nosotros siempre tenemos que llenar todos los espacios hay mucha facilidad vean que conforme nosotros vamos este seleccionando dependiendo si es una imagen dependiendo si es un texto verdad nos van apareciendo algunas opciones adicionales estas son opciones de texto porque claramente en todo lo que estoy trabajando en este momento es un texto pero yo voy a eliminar estos encabezados que aparecen aquí porque lo que quiero crear es algo de una manera distinta en realidad eliminé lo que son como esos textos de título pero hay un texto de descripción que todavía es propio de este bloque de contenido que yo jale entonces que es lo que quiero hacer aquí que donde dice taller emprendiendo juntos verdad donde sale específicamente esa imagen yo voy a meter un texto que ya tenía aquí de manera predeterminada voy a hacerlo quizá un poquito un pelo más visible en 14 según aquí los tamaños definidos y voy a hacerle aquí algún tipo entonces de diseño especial entonces vean como conforme vamos creando verdad poco a poco nuevamente acá otro texto claramente si nosotros tenemos definido lo que son las tipografías que queremos utilizar los tonos que queremos utilizar bueno todo lo trabajamos en base a ello yo ahorita si no si así ven si notan verdad todo lo estoy manejando como unos tonos pues púrpuras que son propios verdad de la marca y ya les voy a indicar entonces como también podemos ir haciendo esos detalles porque que es lo que queremos bueno lo que queremos es que haya una misma línea gráfica y que si en algún momento algún usuario cae en mi red social si en algún momento algún usuario cae en mi página web que sería digamos este caso pues que todo se mantenga bajo una misma línea gráfica verdad todo bajo una misma tonalidad para que para que el cliente no llegue a perderse sino que sepa que bueno doy talleres.com entonces normalmente es el tono púrpura el tono naranja verdad y cada una de sus plataformas pues siguen esa línea gráfica verdad esto es muy muy importante siempre en temas de marca entonces vean lo que acaban de hacer lo que yo acabo de hacer verdad he puesto una imagen he puesto unos textos me voy a ir a la vista previa para que lo visualicen foto de portada el texto acá de pequeña descripción capacitaciones virtuales y empiezo entonces aquí a definir un detalle verdad un pequeño detalle de cada una de las capacitaciones virtuales que ofrezco ok entonces vean lo interesante vean lo fácil que es la herramienta de ir creando de ir diseñando y podemos ir haciendo algunas cosas totalmente distintas por ejemplo existe esta opción a la derecha verdad que se llama botón para mí esta opción de botón me gusta mucho verdad porque lo que queremos hacer es que la página no sea tan plana sino que tenga algún tipo de interacciones entonces vamos a poner el nombre de un botón por ejemplo más información entonces y tenemos que añadirle un enlace yo aquí yo ya tengo de manera predeterminada un enlace de whatsapp que direcciona entonces a mi whatsapp personal entonces lo que yo he creado es un pequeño botón que se llama así más información lo que voy a hacer en este momento bueno voy a duplicarlo vean que aquí salen algunas opciones a la derecha voy a duplicar voy a crear tres y voy a agarrarlo y voy a soltar cada uno de ellos después de cada uno de los textos que he creado verdad voy a mostrarlo en vista previa para que vean específicamente lo que realicé hay muchos detalles que posiblemente por el tema de tiempo por el tema digamos de si lo vi no lo vi verdad si quedó claro no quedó claro pues puede ser que se pierdan pero espero digamos que vaya quedando lo más claro y si no pues al igual ahí van a quedar los contactos en caso de que requieran alguna ayuda adicional entonces vean que lo que creé fue la imagen el texto adicional y un botón que se llama más información vean mi cursor que conforme entonces voy avanzando aquí pues no cambien nada verdad pero si me voy a más información ya el cursor cambió completamente lo que deseo es que si mi usuario está interesado entonces en este tipo de taller en este tipo de capacitación le dé clic a más información y esto lo va a redireccionar a mi página perdón a mí whatsapp personal verdad puede redireccionarlo a un whatsapp este un whatsapp business puede redireccionarlo a una página facebook puede redireccionarlo esté a un número telefónico verdad o sea podemos hacerlo a través de algún tipo de enlace totalmente variado totalmente distinto entonces lo que yo deseo es eso que a través entonces o después de que el usuario entonces ha leído la información de alguno de mis talleres pues puedan tener la facilidad de tener un botón donde le doy clic y me redirecciona entonces a poder hablar con algún usuario y pedir entonces la información específica de lo que acaba de leer en la página web voy a hacer exactamente lo mismo aquí a continuación vean que sencillo nuevamente entonces creo un bloque de contenido de tres espacios verdad aquí hay bloques de contenido de dos e inclusive se acomodan de manera distinta ya eso depende mucho de qué es lo que voy o que lo que deseamos verdad ir creando podemos pensar por ejemplo si tuviésemos algún catálogo de productos esto es una herramienta entonces vital estos bloques de contenido porque porque aquí entonces voy a colocar una imagen puedo colocar una descripción y puedo colocar al igual un botón que ese botón se conoce como un call to action verdad que es que direcciona a la persona específicamente a un tema de un contacto más directo ok voy a darle nuevamente al botón de más para ir subiendo entonces el resto de mis imágenes tengo unas tres adicionales ok acá ya voy concluyendo para que ustedes puedan visualizarlo bien ok tengo mis tres imágenes adicionales nuevamente esto ya es por un tema digamos de mi ojo que no me permite entonces avanzar si no realizo este tipo de cambios que me parece que son necesarios listo entonces allí ya añadí los textos elimino como en el anterior lo que serían estos espacios de títulos pero si deseamos inclusive los podemos trabajar y vengo entonces y caigo con algún tipo de texto que ya tengo acá predefinido muy muy importante ese tema que estaba hablando de toda una misma línea gráfica si respetamos tipografía si respetamos entonces tonalidades y si nuestra marca o el trabajo que nosotros estamos realizando pues queremos que se vea de una manera pues íntegra en el sentido de las tonalidades que va a percibir el ojo humano pues ese detalle verdad siempre siempre va a ser vital que nosotros cuidemos no hay cosa más a veces difícil de visualizar cuando nosotros encontramos materiales donde no necesariamente se respeta una línea gráfica entonces hay muchos colores hay muchas tonalidades e inclusive a veces ni siquiera se respetó el tema del contraste que es el contraste algo un principio muy sencillo verdad donde si nosotros estamos trabajando algún tipo de texto oscuro pues claramente el fondo tiene que ser claro y viceversa si estamos trabajando entonces texto claro pues el fondo tiene que ser oscuro verdad ese tema de contraste siempre nos va a ayudar para que sea más fácil de leer o sea más fácil de visualizar una imagen noten que entonces acá ya creé mi otro bloque verdad de este de imágenes adicionales y específicamente voy a también a diseñarles el botón vean que cuando le doy clic aquí donde dice botón me indica que cuál va a ser el nombre que va a tener ese botón le hemos puesto más información y el enlace bueno es un enlace entonces que yo ya acá tengo creado que es sumamente sencillo si ustedes en algún momento quisieran tener como algún tipo de hipervínculo o enlace entonces de su whatsapp sumamente sencillo simplemente se meten a google entonces y escriben crear enlace o crear link para whatsapp y este los lleva a algunas plataformas donde ustedes ingresan su número whatsapp y les crea este ese link de whatsapp ok vean nuevamente a través de la vista previa tengo mi foto de portada verdad o mi encabezado tengo la pequeña descripción capacitaciones virtuales y empiezo a ver entonces cada uno del detalle que yo ya he incluido y mi deseo es que si mi usuario tiene deseo o tiene digamos algún interés en lo que acaba de leer según el taller verdad que ofrezco pues le puedo dar clic a cada uno de ellos o al que específicamente le interesó ok adicionalmente a ello yo entonces voy a colocar un divisor voy a poner acá quizá otro tipo de de bloque de contenido o caja de contenido me parece bien este que es el de dos voy a colocar dos específicamente y bueno me faltó acá un texto a veces puede pasar que se me olviden algunas cosas entonces vean que esto simplemente es tan sencillo como de subir y acomodar nosotros debemos de perder el miedo a este tipo de cosas a veces decimos hoy hice algo que no que que de que estuvo mal y que quizá entonces ya me perdí bueno veamos que aquí nosotros tenemos algunas opciones adicionales verdad donde podemos deshacer o rehacer verdad entonces estas opciones nos permiten devolvernos nos permiten recrear algo que quizá en algún momento borramos y demás entonces hay facilidad de ello verdad aunque les decía como el sistema se va guardando solo pues hay facilidad de ello o recordemos que también existe un control z verdad el control z donde nosotros podemos devolvernos si así fuese el caso entonces vean lo que voy a hacer acá simplemente colocar un texto adicional para ir concluyendo el cómo lo haremos y mi interés en este espacio es simplemente subir unos iconos los cuales les quiero dar a mis usuarios una información adicional que quiero que quede claro es la facilidad que nos permite la herramienta y el tema de que simplemente entonces nosotros vamos creando podemos ir visualizando cómo se va viendo entonces el contenido que vamos creando y la facilidad entonces que tenemos para ir diseñando esa página web que deseamos supongamos que ya es tarde que ya son las 11 o 12 de la noche hemos estado trabajando nuestra página verdad y nos sentimos cansados ya queremos ir a descansar bueno simplemente nos salimos simplemente le damos X no tenemos que guardarlo como les mencionaba ¿por qué? porque todo se guarda de manera en línea si es muy importante recordar dónde está alojada mi página web acá se encuentra alojada yo vuelvo a ingresar y nótese que están reservados cada uno de los cambios que yo realicé en su momento ¿por qué razón? porque bueno esto se va guardando de manera automática voy a simplemente acá copiar el texto que iba creando estos iconos y quiero colocar aquí por ejemplo modalidad virtual en línea o presencial ok colocar aquí talleres talleres grupales o individuales ok voy a colocar aquí otra certificado de certificado de participación y acá uno adicional que diga sin acceso a plataformas sin acceso a plataformas o clases pregrabadas entonces esto simplemente es como un espacio de informativo ¿verdad? que yo quiero indicarle a mis usuarios pues cómo es que lo vamos a trabajar ya para ir finalizando entonces voy a colocar otro tipo entonces de divisor voy a colocar otro espacio de cuadro de texto y aquí voy a colocar el famoso contáctenos voy a hacerlo de una manera distinta voy a duplicar entonces este texto acá simplemente lo jalo hasta la parte inferior y acá coloco el título de contáctanos ok y concluyo entonces simplemente haciendo nuevamente un espacio de tres íconos tres espacios donde yo voy a indicar que los medios de contacto van a ser a través de facebook a través de correo electrónico o a través de whatsapp ok y lo que quiero hacer acá es simplemente un texto donde vamos a indicar ok talleres.com ese es el texto digamos pues simplemente un texto adicional que deseo entonces que que contenga que contenga la imagen porque quiero crearles un un hipervínculo un texto que diga info arroba doy talleres punto com ok simplemente vamos a centrarlo acá y acá otro que diga simplemente un número de teléfono ok 0799 ok perfecto entonces esos son mis tres medios de contacto pero lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar acá esta imagen de facebook ocasiones se dificultan tomarlas ok y lo que voy a hacer es crearles un hipervínculo ¿qué significa el hipervínculo? bueno que lo que deseo es que si en algún momento algún cliente o algún usuario le da clic a ese ícono se direccione al correo electrónico ok yo tengo el link del facebook y el link que habíamos hablado del whatsapp ok entonces vean ya para ir concluyendo este es ya mi página web creada una página quizá que terminé definiendo terminé creando en en temas de minutos sumamente simple sumamente sencilla este quizá digamos de una manera pues en la cual si yo ya tenía mis recursos pues allí definidos ¿verdad? pero los podía entonces este ir creando o los podía entonces ir este colocando en la página como tal ok hago la vista previa tengo una foto de encabezado tengo una pequeña descripción capacitaciones virtuales como les mencionaba si mi objetivo es mis productos mis servicios bueno puedo ir entonces colocando cada una de las imágenes una pequeña descripción ¿verdad? tengo el botón de más información en caso de que algún usuario se interese en lo que está leyendo un pequeño espacio de cómo lo haremos ¿verdad? informativo de qué es o qué ofrecemos ¿verdad? dentro del servicio ¿verdad? que se menciona y los medios de contacto ¿verdad? que si el cliente o el usuario le da click aquí al icono de Facebook se va a direccionar al Facebook si le da click al icono de correo electrónico le abre el correo electrónico y directamente para escribir a info arroba hoy talleres punto com o si le da click entonces al icono de WhatsApp lo direcciona al WhatsApp yo acá ya tengo mi página mi página web algo totalmente gratuito ¿verdad? algo totalmente sencillo de hacer que si requiere digamos de mucho detalle si si requiere de mucho detalle ¿verdad? eso no podemos ocultarlo nosotros tenemos que trabajarlo ¿verdad? hay mucho trabajo previo que vamos a tener que hacer para ir después montando nuestra página web o ir trabajando de manera paralela ¿verdad? voy creando mi página web y voy creando el contenido que voy metiendo acá yo no utilicé pestañitas ¿verdad? donde entonces el quiénes somos nuestros productos sino que todo lo metí en una misma página para finalizar entonces simplemente dos detalles toda la página entonces queda alojada en mi Google Drive ¿verdad? recordando entonces que si en algún momento yo necesito realizar algún tipo de cambio tengo que venir a mi Google Drive tengo que venir a abrir la página y realizar el cambio ¿verdad? todo este contenido no está escrito sobre piedra sino que yo puedo modificarlo las veces que desea ¿por qué? porque yo soy el administrador de esa página y puedo entonces ir realizando el cambio y algo muy importante es que en el momento en el cual yo ya he trabajado todo mi contenido reviso es muy importante revisar siempre estos call to action ¿verdad? esos botones que creamos ¿verdad? o algún tipo de hipervínculos que creamos dentro de la página es muy importante ¿verdad? verificar que todo funcione de manera correcta que todo funcione bien ¿verdad? ver entonces cómo se visualizaría en una laptop ver cómo se visualizaría en una tablet ver cómo se visualizaría si fuera un móvil si todo está de acuerdo si todo está según lo considerado o lo planeado después de eso el paso que nosotros tenemos que hacer es darle clic a este botón que dice publicar ¿verdad? y nos indica entonces cuál va a ser nuestra página web o la dirección de nuestra página web entonces vean lo que voy a hacer yo voy a incluir aquí doy talleres voy a ponerle com porque no me permite el punto com ok esta dice que ya existe seguramente es la que ya he creado anteriormente voy a dejarlo así doy talleres ¿qué es lo que sucede en este caso? que no necesariamente y este es un detalle muy importante no necesariamente la página web va a tener un dominio que era aquello que hablábamos ¿verdad? www.miempresa.com no va a tener un dominio ¿verdad? personalizado sino que cuando yo comparta mi página voy a darle acá a publicar cuando yo comparta mi página a otras personas cuando yo comparta mi página a otro tipo de usuarios vean lo que como se visualiza acá bueno lo podemos ver acá desde el enlace digamos que el link digamos que el vínculo o el hipervínculo que tendríamos para acceder a esa página web sería este el HTTPS ¿verdad? dos puntos y sería así sites.google.com slash view slash doy talleres.com doy talleres.com slash inicio ¿por qué razón? porque entonces estamos en una plataforma gratuita que no necesariamente y este es el único detalle digamos que tiene el trabajarlo en esta modalidad gratuita que no necesariamente entonces nosotros vamos a tener un vínculo personalizado ¿verdad? o un dominio personalizado sin embargo algo muy importante Google Sites permite ¿verdad? y Google fue una adaptación que hizo después permite que las personas que los usuarios puedan crear este tipo de páginas y si tienen ya un dominio que han comprado porque si los dominios normalmente uno los compra adicionalmente si tienen un dominio que han comprado o van a comprar un nuevo dominio puedan adaptarlo a la página o sea yo puedo tener mi página totalmente gratuita sin estar pagando algún alojamiento pago nada más el tema del dominio y ya pudiera tener entonces mi página no con todo ese tipo de enlace ¿verdad? tan extenso sino ya pudiera entonces tenerlo con un enlace personalizado www.doytalleres.com si es lo que yo desearía ¿verdad? entonces al igual si yo no necesariamente compro el dominio no hay ningún tipo de problema ya mi página está yo ya la puedo publicar yo ya la puedo compartir simplemente copio este enlace que aparece acá en este ícono que es como de una cadenita copio este enlace y este enlace es el que yo compartiría a mis amistades ¿verdad? o a mis clientes a través entonces de whatsapp a través de facebook a través de cada una de las plataformas y las personas con el simple hecho de darles clic a ese enlace vean acá voy a copiar de hecho el enlace específicamente en el buscador las personas entonces visualizarían mi página web de esta manera es que visualiza mi página web y vean que todos los vínculos o hipervínculos y todos los botones funcionan completamente ¿ok? vamos a dar ese espacio para preguntas o para comentarios para que podamos entonces tener también ese espacio que es muy importante porque si bien es cierto es mucha información quizá de una manera muy fuerte ¿verdad? si en algún momento no han visto o no conocen la plataforma como tal pero o sea en lo que les podamos servir con todo gusto adelante Ivania gracias Mauricio claro tenemos acá unas preguntitas que nos han compartido por medio del chat ok nos preguntan en relación a cuando estabas explicando cómo diseñar la página si se pueden eliminar cuadros de la plantilla que no gusten o que no se vayan a usar sí es correcto digamos si hablamos de aquellos cuadros de contenidos que se visualizaban en algún momento ¿verdad? que normalmente ya están predeterminados que posiblemente vienen digamos unos tres espacios o dos espacios nosotros podemos ir eliminando espacios sin embargo si es muy recomendable de buscar la manera de centrar las cosas o si no de tratar de que no se vea no se vea mal ¿verdad? sino al igual alguna congruencia dentro de la misma página pero de que se pueden eliminar espacios que no queremos utilizar sí se puede genial muchas gracias Mauricio también nos preguntan las imágenes del bloque contenidos que usó ¿se pueden diseñar en Canva o qué otros medios hay para diseñarlos? sí los pueden diseñar en Canva los pueden diseñar en cualquier otro tipo de programa de diseño gráfico ¿verdad? si así lo desean es algo muy sencillo es una imagen en JPG asegúrese entonces que lo que van a estar subiendo es una imagen en ese formato en JPG o un PNG y simplemente entonces lo que van haciendo es subiendo las imágenes con eso no hay ningún tipo de problema perfecto muchas gracias la siguiente pregunta dice en mi caso yo tengo un dominio en GoDaddy ¿puedo utilizarlo acá también? ok muy importante eso y era algo lo que hablaba al final GoDaddy es una plataforma que vende dominios entonces yo de hecho utilizo GoDaddy siempre para comprar dominios entonces puede ser que sí que a través de GoDaddy yo compro doytalleres.com entonces pues ¿qué es lo que hago? creo mi página web en Google Sites ¿verdad? se aloja entonces en mi Google Drive y al final hay un proceso adicional que bueno que por tiempo no se da pero en la parte de configuración podemos ir y elegirlo que esa página va a tener un dominio personalizado la página posiblemente va a buscar algún tipo de verificación la verificación consiste en ver si verdaderamente pues ese dominio está bajo mi pertenencia y eso se hace a través de una certificación pero es un proceso que no es tan complejo y hoy en día yo tengo clientes que tienen su página web alojada en Google Sites comprando un dominio totalmente aparte y ¿qué es lo que comparten? como veíamos al final no ese gran enlace sino simplemente entonces su dominio personalizado perfecto muchas gracias muy bien la segunda la siguiente pregunta dice ¿cuál dirías que son tres elementos fundamentales para realizar una página web que sin importar la experiencia se debe cuidar por ejemplo colorimetría ok sí excelente bueno y creo que lo mencionaba ¿verdad? el tema de si ya tenemos un logo si ya tenemos una marca definida respetemos esa línea las tipografías o sea todas las letras cada una de las letras tienen un nombre cada una de las letras son distintas respetemos esas tipografías respetemos entonces las tonalidades por un tema visual por un tema de entendimiento las marcas trabajan mucho en eso las marcas no andan colocando en cada una de esas plataformas contenido de colores distintos si no cuidan una línea gráfica que nosotros también deberíamos estar acostumbrados a este tipo de cosas y algo muy importante a nivel de una página web estructura ¿verdad? quizá para mí en mi mente yo tenía muy claro cuál iba a ser la estructura ¿ok? que la foto de portada que la pequeña descripción que hablar de los productos o los servicios cuando yo tengo claro esa estructura ¿verdad? yo empiezo a crear y se me va a facilitar más genial muy bien gracias Mauricio también nos preguntan para ir terminando ¿cómo se puede revertir el proceso de publicación? supongamos que mi actividad por la cual creé la página dejó de existir ok eso es algo muy sencillo simplemente se elimina la página entonces me voy al Google Drive y estando en el Google Drive simplemente la elimino hay algunas formas para darle de baja para dejarlas de publicar también en la parte de configuración entonces ya sea que hagamos las dos opciones o alguna de las dos opciones ¿verdad? dejar de publicar la página o como decía simplemente se elimina la página entonces aquellas personas a las cuales le hemos compartido el link van a intentar acceder a algún espacio que quizá ya no existe entonces no van a encontrar digamos información alguna muy bien bien ya para terminar nos preguntan Google Sites me parece una herramienta de uso más académico e informativo ¿consideras que sería un buen medio para vender un producto tangible o más enfocado a servicios? Sí sirve para ambos yo de hecho he tenido clientes que lo han utilizado tanto a nivel de productos como a nivel de servicios todo depende mucho de la información hoy en día sabemos digamos que cuando hablamos de una plataforma como un tipo de página web que su objetivo principal es el tema de la venta pues buscamos más que todo un tipo de e-commerce ¿qué es un e-commerce? una tienda en línea ¿verdad? Google Sites no nos ofrece una tienda en línea si en algún momento nosotros queremos a través de Google Sites crear algún catálogo y que la persona entonces tenga esa facilidad que quizá nosotros hemos tenido esa experiencia donde añade el producto al carrito y después entonces se va a una plataforma donde mete su información de contacto y después de ello realiza un pago Google Sites no nos ofrece este tipo de página ¿verdad? ya eso es una página más compleja y más completa ¿verdad? que tenemos que utilizar otro tipo de plataformas y que posible vamos a tener que contratar ya a un experto en ello ¿por qué? porque en estos casos si nosotros tenemos que acceder a plugins plugins si son algunas herramientas que se utilizan dentro de las páginas web algunas de ellas son propias de e-commerce que lo que me hacen o lo que me permiten es eso crear un catálogo crear entonces algún tipo de facilidad de pago ¿verdad? donde se llena información y donde también ligo todo eso a una cuenta bancaria porque mi usuario ¿verdad? al final va a terminar realizando un pago que eso tiene que caer en mi cuenta bancaria pero eso ya es más complejo Google Sites no nos lo ofrece lo veo más viable para el tema de venta sin embargo esto es mucho es un tema de visualización de estos son mis productos estos son mis servicios contáctame a través de estos medios excelente muchas gracias Mauricio no tenemos más preguntas perfecto excelente cualquier información adicional también podemos allí pasar mi información personal y si requieren pues con todo el gusto les puedo colaborar con alguna con algún adicional en el momento en el cual estén creando su página excelente Mauricio si gusta lo podemos compartir también por el chat para que las personas puedan contactarte acá ya estoy de hecho dejando la información en el chat excelente muy bien les comento que en el chat les estamos compartiendo un formulario de evaluación para que lo puedan completar y contarnos que les pareció la actividad del día de hoy llenarlo no les va a tomar más de cinco minutos así que agradecemos mucho si lo pueden llenar y bueno también nos sirve muchísimo para mejorar los espacios bien para ir terminando quisiera agradecerle a Mauricio el apoyo con esta charla el día de hoy de parte de la universidad además queremos hacerle entrega de este certificado de agradecimiento por la compartirnos hoy la charla aprendí a diseñar páginas web promovido por el proyecto aprendizaje para la vida y firmado por nuestra vicerectora doña Eugenia Rodríguez Ubalde Mauricio muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy sobre cómo diseñar esta página de forma gratuita para poder promover mucho más ya sea el producto o servicio que estemos ofreciendo no gracias a ustedes por la oportunidad y a los que nos acompañaron qué bueno haberles tenido esta noche excelente muchas gracias contarles que mañana tenemos otro taller este taller se llama Reader Tier que es un taller de teatro en inglés para mejorar el idioma entonces ustedes tienen un nivel de A2 es decir inglés básico ahí ya pueden conversar algo y quieren practicar esta actividad va a estar chivísima es abierta a todo público y también les estamos compartiendo el enlace a través del chat para que puedan ingresar también contarles que en la semana de expresión y comunicación todavía tenemos algunas actividades bueno las que ya le mencioné el día de mañana y el día sábado la actividad del día de mañana es virtual para aclarar y la del día sábado son talleres principales tenemos perdón presenciales tenemos uno a las 10 de la mañana llamado taller de fotografía y edición con teléfono móvil y a las 2 de la tarde un taller de teatro que es para aprender técnicas teatrales que nos permitan expresarnos de mejor forma hasta distintos públicos entonces súper útil si ustedes quieren mejorar sus habilidades exponiendo en grupo por ejemplo para la U o en sus trabajos verdad si les toca exponer un tema delante de un equipo de trabajo bueno este taller les va a servir y además se van a divertir muchísimo entonces les invitamos a inscribirse es el mismo enlace que les estamos compartiendo ahí pueden elegir las actividades en las que quieran participar y bueno finalmente contarles que el día de hoy por su participación queremos obsequiar una cena o almuerzo podría ser para dos personas entonces ¿cómo se pueden ganar esta cena? facilísimo nada más tienen que compartir el enlace perdón completar el enlace evaluación que les estamos colocando en el chat y ahí dejando sus datos de una vez quedan participando entonces bueno si ustedes quieren ganarse esta cena es muy sencillo nada más tienen que llenar la evaluación y muy bien finalmente agradecerle a todas las personas su participación en la actividad del día de hoy les esperamos en nuestras próximas actividades que tengan muy feliz noche no no ni no ni ni ¡Gracias!